Isabel Pantoja, 67 años, ya ha pasado el tiempo suficiente alejada de la televisión, todo indica que después de una larga temporada alejada de todo lo que tenga que ver con el foco mediático va a regresar a la pantalla chica, y lo harán uno de los programas estrellas de España. Recordemos que ella prefirió quedarse en un segundo plano cuando se emitió en Telecinco Cantora, la herencia envenenada, donde quedaban evidencia y hasta significaba comienzo de todos sus problemas con su hijo, Kiko Rivera. Todo apunta a que Isabel Pantoja ya está recuperada de este estrés y presiones mediáticas, de hecho, ya ha vuelto a sus giras y shows, pero ahora también volvería a la pequeña pantalla. Todo indica que se convertiría en la próxima invitada de honor del primer programa de la nueva temporada del hormiguero, frente a Pablo Motos. El mismo se emitiría el próximo 4 de septiembre en Antena 3. El medio Luke adelantó en exclusiva esta información, y hasta parece que la tonadillera se animaría a abrir su corazón frente a Pablo Motos, sobre todo porque este programa que se encuentra en el prime time de la cadena normalmente toca temas muy personales de todos los personajes que pasan, aunque siempre rodeados de una cuota de humor. Igualmente, tampoco se puede descartar que ella no haya pedido al presentador, y a la producción del hormiguero que sólo se trata en temas superficiales y nada sobre su familia. Recordemos que el gran vacío de Isabel Pantoja después de Cantora, la herencia envenenada ha sido pelearse con su hijo. Kiko Rivera se enteró a través del programa que ella le había ocultado muchas cosas acerca de la herencia de Paquirri, su padre, desde entonces que el DJ rompió relaciones con ella. Hubo algunos acercamientos, sobre todo después del fallecimiento de Doña Ana, y también por los contratiempos de salud del artista. Lo último que se supo es que su madre no dudó en ir al hospital el pasado mes de julio, cuando él fue intervenido del corazón. Por suerte, todo salió bien para Kiko Rivera, posiblemente haya sido una buena excusa para acercarse a Isabel Pantoja, aunque nada se sabe al respecto. Todavía no se sabe cómo serán las restricciones que le ha puesto al programa, además de las cuestiones con su hijo. También puede usar esto de excusa para referirse a su nueva gira, en la cual se han agotado las entradas y hasta tuvo que agregar nuevas fechas. ¡Suscríbete al canal!